Bienvenidos a la clase de ciencias sociales primero de secundaria. El imperio persa es establecido. El imperio persa fue el segundo de los imperios mundiales que fueron predichos por Daniel. En la interpretación del sueño de Nabucodonosor de la imagen, el imperio persa era el segundo imperio que aparecería. El imperio persa estaba representado por el pecho y los brazos de plata de la imagen. En Daniel capítulo 7 y 8 Dios reveló más acerca del futuro a Daniel en una visión. Dios le dijo a Daniel muchos detalles acerca de los imperios futuros del mundo. Daniel supo que el imperio persa sería el imperio que derrumbaría a Babilonia. El imperio persa conquistó a Babilonia en 539 antes de Jesucristo. Daniel todavía vivía en ese tiempo. Llegó a ser una gran influencia y un testimonio para Dios ante los reyes persas. Persia es establecida por los elamitas. Persia era un área al oeste de India y justamente al este de Babilonia. Los primeros pobladores que se establecieron en Persia fueron conocidos por los elamitas. Los elamitas probablemente eran descendientes de Belam, uno de los hijos de Sem. Los elamitas se mudaron al área de Persia algún tiempo después del tiempo de la torre de Babel, probablemente antes de 1200 a.C. Jesucristo. Migración de los Jafetitas. Para el año 900 a.C., tribus de los Jafetitas habían empezado a moverse hacia Persia. Las dos tribus principales que se movían hacia el área de Persia fueron los Medos, quienes emigraron al sur, viniendo del este de Mesopotamia. Y otra tribu pequeña a quienes más tarde se les conoció como los Persas. Los Medos y los Persas fueron dos tribus de Arios, el pueblo que conquistó a la temprana civilización Camita de India. Los Medos habían llegado a ser un pueblo muy poderoso para los años 600 a.C. y se habían aliado con Babilonia. Los Medos ayudaron a Babilonia a conquistar a Asiria en el 612 a.C. Los Persas eran una tribu más débil y estuvieron sujetos a los Medos. Los Medos son conquistados por Ciro de Persia. En los años 550 a.C., un rey persa de nombre Ciro se reveló contra los Medos. Los Medos enviaron un ejército a conquistar a Ciro, pero el ejército se unió a Ciro. En su rebelión, entonces el rey de los Medos había sido cruel e injusto. Su ejército rehusó pelear con él y lo entregó a Ciro con la conquista de los Medos. Ciro llegó a ser gobernante del vasto imperio de los Medos. El imperio de Ciro incluía gran parte del imperio Asirio y casi todas las naciones de Mesopotamia. Ciro dirigió su atención a los tres grandes poderes mundiales que quedaban. Estos poderes fueron los reinos de Lidia, Babilonia y Egipto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creso supo que su riqueza y la riqueza de su reino serían muy atractivas a Ciro, el nuevo rey del imperio persa. Creso decidió hacer pactos de defensa con Babilonia, Egipto y las ciudades de Grecia que le estaban sujetas a él. Creso entonces invadió la tierra de los Medos, que acababan de estar bajo el dominio de Ciro con el fin de proveer un lugar para la batalla contra Ciro y sus ejércitos persas. Cuando Ciro supo que Creso había invadido su territorio, se apresuró a pelear contra Creso. El ejército de Creso fue derrotado en batalla y después de esta derrota Creso se fue en retirada a su hogar en Lidia. Creso se sentía confiado de que Ciro no le seguiría hasta Lidia porque el invierno se aproximaba. Sin embargo, Ciro conquistó Lidia. También conquistó las ciudades griegas que habían estado sujetas a Creso. Después Ciro dirigió su atención al reino de Babilonia. Babilonia es conquistada por Ciro. Cuando Ciro dirigió su atención a Babilonia, él pensó de sí mismo como un libertador del pueblo de Babilonia y no solamente como un conquistador de fuera. Muchos del pueblo de Babilonia sintieron de igual manera y le ayudaron a Ciro de todas las formas que pudieron. Porque los babilonios fueron tan cooperadores con Ciro y por qué quisieron ellos entregar su reino a un gobernante extranjero. Para entender esto, será mejor que nosotros estudiamos las condiciones de Babilonia poco antes de que Ciro llegara. Después de la muerte de Nabucodonosor en 562 a.C., varios reyes diferentes gobernaron a Babilonia, pero ninguno de ellos fueron buenos gobernantes. El último rey del imperio de Babilonia fue Nabonidus. Nabonidus gastó gran parte de su tiempo excavando en las ruinas de los templos y ciudades que habían sido destruidas en el pasado. Muchos de los historiadores han llamado a Nabonidus el rey arqueólogo. Nabonidus buscaba en las ruinas de los templos la piedra de fundamento que decía quién edificó el templo y para cuál dios falso del templo. Se edifica el templo pagano sobre la piedra de fundamento porque Nabonidus gastó mucho tiempo en estos templos para otros dioses. Los sacerdotes de los dioses babilónicos se enojaron mucho con él y debilitaron grandemente su poder. Nabonidus puso a su hijo Belsasar como el gobernante sobre Babilonia, de modo que él no tuviera que estar en Babilonia a menudo, muy a menudo. Belsasar era muy joven y orgulloso. Se hizo de un mal nombre debido a sus acciones orgullosas. Belsasar, el rey de Babilonia, estaba celebrando una fiesta de noche cuando Daniel le dijo que el reino iba a caer en manos de los persas. Cuando Ciro llegó a Babilonia con su ejército persa, los sacerdotes y muchos del pueblo de Babilonia le vieron como un libertador que le salvó del pobre gobierno de Nabonidus y Belsasar. La poderosa Babilonia de Nabonidus cayó en las manos de los persas sin una sola lucha. Las poderosas murallas de Babilonia, las cuales ningún ejército de ese tiempo podría haber derribado, no fueron del todo una protección. Babilonia cayó no por la fuerza y el poder del ejército persa, sino por la corrupción, abuso y el pobre gobierno de los reyes babilónicos. Nabonidus y Belsasar no gobernaron con carácter y justicia. Dios permitió que Ciro gobernara la ciudad de Babilonia. Ciro permite que un remanente regrese a Jerusalén. El gobierno de Ciro estuvo marcado por la voluntad de permitir que la gente adorara a sus propios dioses y que se gobernaran a sí mismos, tanto como era posible. Ciro era tolerante, aceptaba otras religiones en su reino y les dio a los pueblos conquistados Más libertad religiosa de la que los otros gobernantes del mundo les permitió construir sus templos y poner sus ídolos en sus países. Dios usó a Ciro para que un remanente de los judíos regresara a Jerusalén para que reconstruyeran el templo de Salomón. Nabucodonosor en 586 a.C. había destruido el templo de Salomón y los judíos habían estado sin templo por 70 años. El número total de quienes regresaron a Jerusalén fue de 49.697 personas. Egipto es conquistado por Persia Los persas no conquistaron Egipto durante el tiempo de vida de Ciro. Sin embargo, después de la muerte de Ciro, su hijo Cambisis conquistó Egipto y agregó sus tierras al imperio persa. Mientras Cambisis estaba en Egipto, uno de los medos trató de empezar una rebelión para quitarle el reino de Cambisis. Al retornar Cambisis a Persia, murió en la travesía. El medo que encabezó la revuelta contra Cambisis fue muy pronto despojado de su posición por un alto oficial persa de nombre Darío I. Darío I llegó a ser rey de Persia y reinó muchos años. Su reino marcó el más grande periodo del imperio persa. Actividades Realiza las actividades de la unidad 4 del texto, primero y secundaria, de las páginas 17, 18, 19, 20 y 21. Gracias.